La Concejala de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Carolina Lafita, ha sido la encargada de presentar esta mañana la segunda carrera de la mujer, que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo y con la que el Consistorio de la Capital conmemorará el Día Internacional de la Mujer. Carrera que tiene un firme propósito, como así ha explicado Lafita. Además de su carácter saludable, la carrera solidaria de la mujer tiene un objetivo fundamental, reivindicar a través del deporte el protagonismo de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Lo bueno de esta carrera es que no es obligatorio correr, lo importante es participar. Aquí nadie te mete prisa y se puede hacer tanto andando como paseando, en familia, como ahora iremos detallando. Lo importante es participar, pasarlo bien y aunque estoy convencida de que muchas de las mujeres que nos acompañaron en la carrera del año pasado ya estarán entrenando para poder participar activamente. Así, a las 10 de la mañana dará comienzo la carrera infantil en la que podrán participar niños y niñas de hasta 11 años de edad para posteriormente a las 10 y media llevar a cabo la carrera senior que partirá desde Obispo Orberá y discurrirá por la Rambla, la Plaza Circular, el Paseo de Almería, Navarro, Rodrigo y concluirá en Obispo Orberá. Las participantes cuando se describan podrán optar por una vuelta que suponen recorrer 2.000 metros, dos vueltas, 3.500 metros o tres con un recorrido total de 5.000 metros. Así, por cada vuelta que den, la organización destinará 60 céntimos entregando lo recaudado a una asociación de mujeres que aún está por definir. Apuntar que el plazo de inscripción está ya abierto y concluirá el 7 de marzo, pudiendo realizar la inscripción en los centros de la mujer de Cortijo Grande, Alcalde Muñoz o en www.todofondo.net, siendo el precio de la inscripción de 6 euros para los mayores y totalmente gratuita para los niños. Por último, la FITA ha recordado que para que las madres puedan participar en la carrera se habilitarán en el anfiteatro de la Rambla diversos talleres donde los pequeños podrán aprender valores fundamentados en la igualdad.